Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Está a punto de comenzar el Gran Premio de Rusia. No es un fin de semana que esperemos con ansias antes de que comience el calendario, pero ya lo tenemos aquí y vamos a tener fe en que nos va a regalar por fin un fin de semana de carreras apasionante. Alguna carrera medianamente decente porque desde 2014 poco, poco hemos visto y al fin y al cabo te paras a mirar cada uno de los circuitos del calendario, cada uno de los grandes premios y a lo largo de toda su historia, por muy buenos que sean o por muy malos que sean, nos han regalado carreras buenas y carreras malas. En este caso solo nos ha regalado carreras malas, así que tiene que llegar la buena. Vamos a pensar que es este fin de semana. Vamos con las novedades del resto de escuderías, ya hemos hablado de Racing Point y de McLaren que han tenido y muchas, y de los horarios. Ahora vamos a pasar a hablar del resto y vamos a comenzar con la que más novedades tiene y una de las que más importante es este fin de semana, que es para la escudería Ferrari después de los fiascos de Spa, Franco Champs, de Monza, de Mugello. Llegan aquí con energías renovadas, con ganas de cambiar la situación, de darle la vuelta y este es el inicio. Un inicio que va a ser complicado, un inicio que va a ser lento, pero por algo se comienza y es que por fin, después de muchas carreras, después de mucho tiempo, traen novedades desde el Gran Premio de Hungría que no traían y esta es la primera evolución de la nueva línea de desarrollo que quieren encauzar de cara al coche de la próxima temporada. Todo lo que vayan atrayendo a partir de ahora será de cara al futuro, por eso es muy importante que funcionen. Han anunciado que aquí traen una mejora pequeña y que para el Gran Premio de Alemania también van a traer un paquete incluso más grande que el de este fin de semana, así que se inicia la recuperación de la escudería Ferrari estos fines de semana. Van a ser muy, muy importantes. Han, bueno, ya se ha filtrado lo que va a traer aquí Ferrari, que va a ser un nuevo alerón delantero y un nuevo alerón trasero. Mañana veremos qué diferencias hay respecto a los que han traído carreras atrás, pero va más enfocado, según ha dicho Sebastián Vettel, Charles Leclerc, más que al rendimiento puro del monoplaza, que eso se irá completando con paquetes que vayan llegando después, que sea el coche más dócil, que sea el coche más fácil de manejar, que les dé más confianza tanto a Sebastián Vettel como a Charles Leclerc, que ha sido una de las cosas de las que más se han quejado lo inestable y lo caprichoso que es este SF1000. Y bueno, ya hablando de la escudería Ferrari, pues es un circuito donde el año pasado lucharon por la victoria, que si no llega a ser por esa parada repentina del coche de Sebastián Vettel, podían haber conseguido un doblete perfectamente. Vimos ese lío entre Sebastián Vettel y la escudería, pero era un lío en la lucha por la victoria. Este fin de semana, lamentablemente, van a estar muy lejos de esas posiciones, pero vamos a ver si gracias a esas mejoras pueden plantar batalla en esta zona tan concurrida de la parrilla, donde tienen rivales de la talla de McLaren, de Racing Point, con todas las novedades que están trayendo últimamente. Renault, que se está poniendo las pilas, Alfa Tauri, que cada vez está más ahí. Está cada vez más complicado y porque las demás van a cuchillo. Vamos ya con Mercedes, vamos ya con los campeones del mundo, con los líderes del Mundial de Pilotos, con los líderes del Mundial de Constructores, que la única duda que tienen ahora mismo es lo que está ocurriendo fuera de la pista con esas negociaciones con Lewis Hamilton que ya han avanzado, que para la semana que viene, que la semana que viene va a ser decisiva, no saben cuándo lo anunciarán, pero que la semana que viene se van a sentar, bueno, Toto Wolff, Lewis Hamilton, Daimler y van a cerrar el futuro conjuntamente. Y supongo que será exitoso y lo conoceremos próximamente porque lo damos por hecho, que Hamilton va a continuar en Mercedes. El caso, llegan aquí, bueno, este es su circuito favorito, desde 2014 que está en el calendario y desde 2014 que llevan ganando. No ha ganado ningún coche, no Mercedes. Y este fin de semana parten como grandes favoritos. Es cierto que en Mugello vimos a Red Bull apretándole bastante las tuercas, una lástima que Verstappen no pudiera ni siquiera dar una vuelta en la carrera porque iban muy bien durante todo el fin de semana y prometían. Pero más que contra Red Bull, la lucha este fin de semana, ellos ya se verán lo que van haciendo a partir de mañana, va a ser contra los elementos, va a ser contra el tiempo, porque va a hacer 29 grados. Dicimos, oh, es aburrido el Gran Premio de Rusia, pues a ver si lloviera en alguna carrera, pero no, no llueve y este fin de semana va a ser el más caluroso de todos los grandes premios de Rusia. 29 grados, casi 30 grados en este circuito, que esto para la mecánica del Mercedes, como vimos en el Gran Premio de Italia, no es lo mejor, no es lo ideal y no está todavía del todo controlado, así que va a ser una prueba de fuego y nunca mejor dicho. Red Bull puede presentar oposición y es la primera vez, no sé si en su historia, pero da la casualidad que siempre que se llegaba a Sochi, los Red Bull tenían que penalizar, casi siempre penalizaban aquí. Este fin de semana van a tener eso, que no hay penalizaciones y vamos a ver el ritmo real del Red Bull durante todo el fin de semana, que a pesar de no haber sido un circuito donde han conseguido resultados brillantes, sigue en cuanto a ritmo, como demostraron tener mucha competitividad en años como el 2018, remontadas como las del año pasado, pero claro, teniendo que penalizar, año sí y año también, pues les ha sido muy complicado. Ese calor que también les podría ayudar y los problemas del motor Honda, esos problemas de las dos últimas caras del motor Honda de Max Verstappen solucionados, Honda ha anunciado que han estado estas dos semanas estudiándolo a fondo y han conseguido llegar al kit de la cuestión. Han conseguido llegar al problema, que viene siendo una mezcla entre un problema eléctrico y de software y han puesto soluciones para que no vuelva a ocurrir, porque puede ser un problema tonto, que lo es, porque no tienen que cambiar nada ni nada se ha roto, pero que te arruina completamente todo un fin de semana, no solamente una carrera. Fin de semana muy importante para Alexander Albon. La semana que viene va a ser otra semana de parón, donde se van a negociar muchísimas cosas y es importantísimo que durante estos tres días tenga un rendimiento sólido y que esté cerca de Max Verstappen. Si no, las dudas sobre su futuro se pueden acrecentar y de qué manera. Hablamos ahora de Renault. Llevan desde el Gran Premio de Bélgica o incluso un poquito antes, dejándonos ya no destellos de calidad, ya no destellos de un gran rendimiento, sino que lo están combinando con el equilibrio, con la regularidad que les faltaba. Y han dicho que en el Gran Premio de la Toscana, ya dijo Ricciardo que en Bélgica encontraron un setup milagroso, que eso se iba a traducir a otros circuitos como el de Mugello y se tradujo ahí. Y que en Mugello han estado experimentando más con el RS20 y creen que a partir de ahora en prácticamente todos los circuitos el RS20 va a demostrar una gran regularidad. Porque el coche nos ha demostrado que cuando está es muy competitivo. Continuamos con Alfa Tauri. Lo llevamos diciendo, es como un titular que viene resonando ya muchas carreras. Cada vez están más ahí, cada vez se acerca más a esa lucha de Ferrari, de Racing Point, de McLaren, de Renault, es que ya están ahí, ya en las últimas dos, tres carreras se han metido de lleno en esa lucha por la Q3 y en esa lucha por los puntos. Lo que quiere decir más espectáculo. Estamos viendo que el motor Honda no desentona, que el coche cada vez es más competitivo y estoy seguro que este fin de semana vamos a ver a Pierre Gasly y a Daniel Kvyat ahí metidos otra vez en la batalla. Un circuito que se le puede adaptar bastante bien a la T01. y un fin de semana al igual que Alexander Albon muy importante para Daniel Kvyat que aunque tiene prácticamente los dos pies fuera de la Fórmula 1 al menos puede luchar en la pista y a ver si le va la cosa bien en su carrera de casa. Terminamos ya con las tres últimas que han sido el farolello rojo de esta temporada. Alfa Romeo me está pareciendo la mini Alfa Tauri. tienen ese Alfa y en común pues tienen más cosas en común. Cada vez están más cerca de poder conseguir puntos cada vez están rindiendo mejor cada vez son más competitivos y en todo tipo de circuitos en estas cuatro últimas carreras más o menos estamos viendo a un Alfa Romeo completamente distinta de las primeras siguen teniendo esa limitación del motor Ferrari que van a tener de aquí a final de temporada pero su coche parece más o menos decente y que cada vez lo están entendiendo más y lo están llevando en la buena dirección sobre todo con Kimi Raikkonen. Estaría a seguir viendo eso con un Antonio Abinacci que necesita completar un buen fin de semana y más teniendo en cuenta que en la siguiente carrera Mick Schumacher estará en los entrenamientos libres el que puede ser su sustituto. El equipo Haas está casi más centrado teniendo en cuenta cómo van las cosas esta temporada en lo de fuera que en lo de dentro en qué va a pasar con su dupla de pilotos en los fichajes están hablando más de eso que en temas deportivos porque sabe que la cosa está muy complicada entre un motor Ferrari que no les da alegría si un coche que está abandonado a la deriva ya anunciaron que están centrados en el coche de 2021 y este lo han dejado aparcado completamente y ya pues dependiendo del circuito irán un poquito mejor un poquito peor pero siempre en esas posiciones muy muy retrasadas y aquí no esperamos menos es verdad que el año pasado de repente brillaron sin un motivo aparente pero este año dudo que tengan tanta dudo que tengan tanta suerte y les espera un fin de semana bastante complicado y por último Williams que ya dejaron atrás Spa que dejaron atrás Monza y a partir de ahora viene otra vez el resurgir de Williams el ver a una Williams más competitiva estuvimos a punto de ver a George Russell en la zona de puntos ha sido muy duro para él ha comentado el no poder conseguir ese punto porque creía que lo merecían en muy hielo pero si ocurren cosas locas ya no es una quimera el pensar que Williams pueda conseguir puntos no están tan lejos y van a llegar circuitos muy revirados cuanto más revirado sea el circuito mejor va a ir el Williams el último sector de este circuito sí que lo es el resto no tanto entonces bueno podemos ver una versión medianamente decente que si pasan cosas puede estar ahí cerquita de poder conseguir esos puntos que aunque todavía estén lejos cada vez están menos lejos estamos muy contentos de ver a Williams luchando esto era impensable el año pasado en este mismo circuito que fue una vergüenza lo que se vivió pero nos gustaría ver ese siguiente paso y queremos ir viéndolo carrera a carrera dejadme en los comentarios que opináis nada está listo todo para que mañana arranquen los motores en Sochi y muy deseosos de ver esas novedades en que se traduce en otro circuito diferente como van los monoplazas porque teniendo en cuenta las diferencias que hay sobre todo en la zona esa intermedia de la parrilla tan concurrida o cualquier mínimo cambio diferente circuito pues altera muchísimo el orden de la parrilla y seguro que vamos a tener muchísima igualdad al menos en esta zona y vamos a ver también si Red Bull puede darle batalla a Mercedes nos espera un fin de semana muy interesante a partir de mañana estaremos intentando descifrarlo ver los primeros datos las primeras impresiones os espero a todos allí recuerdo que ahí en la descripción tenéis el link de Instant Gaming el patrocinador del canal cualquier juego que necesitéis en formato digital compradlo desde ahí que tenéis un gran descuento y aparte de aprovechar ese descuento apoyáis el canal echarle un vistazo dejadme en los comentarios que opináis suscribíos dejad vuestro like y comienza este gran premio de Rusia hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!